Quisiera estar fuera de tu casa Escondida para cuando salgas Vete, vete Quisiera ser el agua que tu bebes Para besar los labios que tu tienes Vete, vete Quisiera ser eso que a ti te gusta Para hacer yo lo que tu siempre buscas Suerte, tu suerte No me digas que nunca vas a ser mío En Dios creo, en ti confío De que eso no será así No me digas que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Mi vida puede ser un gran fracaso Y si me velas jamás me hicieras caso La muerte, la muerte Quisiera que de mí te enamoraras O por lo menos que tu me dejaras Quererte, quererte Yo quiero muchas cosas en la vida Pero una de ellas es la más querida No me digas que nunca voy a tenerte Tenerte, tenerte No me digas que a ti no me importa nada Que este de ti enamoraba Porque podría ser fatal No me digas que nunca vas a quererme Porque podría yo perderme Hasta acabar un braz No me digas que nunca vas a ser mío En Dios creo, en Dios creo, en ti confío De que eso no será así No me digas que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir No me digas que nunca vas a ver No me digas... Por lo menos que qué atreves